el señor pedro sánchez se comportó ayer como un auténtico cobarde sí y me van a entender ustedes rápidamente porque considero que pedro sánchez se comportó y aparte de todo es un cobarde vamos a ver si tan buena si tan magnífica si tan fantástica tan beneficiosa es la ley de amnistía porque el señor pedro sánchez se ausentó de todo el debate si se ausentó solamente acudió a votar y porque vamos porque ya le da mucha vergüenza y mandar un voto telemático pero es que aparte de todo aparte de no quedarse en el debate manda a fijar la postura del psoe se manda no a pachi lópez mandan a un diputado de tercero a cuarta fila artemi rayo diputado socialista por castelló fíjense ustedes el interés que tiene el partido socialista y el señor pedro sánchez en defender la amnistía que cogen y mandan a un a un tercera fila y luego por supuesto esto es como pasó con la ley del solo si el sí pedro sánchez se ausentó prácticamente de todos los debates solamente votar y ya está porque luego no quiero ser él como diciendo yo no quiero salir en la foto y claro ayer sirvió obligado a salir en la foto de la votación en la que le llamas en rayos luego es así luego por la tarde ya meeting y de decir a defender con energías y con y con eso vamos con un espíritu renovado la amnistía pero repito haberlo defendido el congreso haber dado la cara por lo menos si no interviene el gobierno si no quiere intervenir el presidente pedro sánchez pues por lo menos quédate en el debate te quedas las dos horas que ahora y media larga que duró en el debate pero no pedro sánchez prefirió ausentarse y que sepas el pedro sánchez de una cosa que esto no es el punto final esto es el inicio y ya lo ha dicho rufián lo ha hecho no verás el siguiente paso la autodeterminación así que veremos a ver al final a pedro sánchez estos siete votos insisto le van a costar muy caros el problema es que no le van a costar carlos a él nos va a costar carlos a los demás a los españoles